Si el sitio que visitamos anteriormente fue un centro ceremonial, deben de existir los vestigios de las casas o la población que iba a adorar en ese lugar. Por eso hemos volvido al pueblo de Ixtla, lo cruzaremos nuevamente para internarnos en otro cerro para buscar los vestigios de las aldeas ancestrales que acudían al centro ceremonial. Una vez llegando a la parte superior del cerro, inmediatamente comenzamos a observar vestigios arqueológicos, como murallas de roca en forma de terrazas que delimitan el borde del cerro. Conforme avanzamos cada vez más sobre la colina, podemos observar diferentes construcciones como cimientos y montículos de roca, como este basamento o plataforma de rocas, bien definido con cuatro esquinas y muros de contención. Desde la parte superior se aprecian las piedras más grandes colocadas al borde de la estructura. Probablemente tuvo una techumbre de zacate sostenida con maderos. Sin embargo, a simple vista no podemos saber realmente qué función tuvo, ya que más adelante observamos otra construcción similar, pero por su forma y tamaño nos hace interrogarnos lo anterior. Otras estructuras cercanas que nos encontramos si cuentan con una medida suficiente para por lo menos haber albergado a una pequeña familia, por lo cual en estas sí podemos preliminarmente suponer que fueron basamentos domésticos. Pero como hemos dicho antes, a simple vista es difícil saberlo sin un estudio a fondo. Como en el caso de esta otra estructura cercana, que igualmente cuenta con una parte superior más o menos plana y un borde bien delimitado, se notan muy bien las alineaciones y el acomodo de rocas. O como en esta otra, que guarda gran parecido con las anteriores, pero por su tamaño no sugiere haber sido un hogar grande. Pensamos que todas estas estructuras son los vestigios de asentamientos que se distribuían en toda esta loma, por lo cual estaríamos ante un núcleo antiguo de población que vivió aquí hace cientos de años atrás. Inclusive me atrevo a pensar que estos vestigios tienen por lo menos de mil a mil quinientos años de antigüedad, ya que la región en esos entonces estuvo densamente poblada y las condiciones climáticas con mayores lluvias permitió el desarrollo de altas culturas, como la tradición bajío, que fueron los constructores de los grandes montículos y patios hundidos, como los que vimos en la cima del cerro y suponemos fue el centro cívico ceremonial de estos asentamientos. El patio hundido fue tan difundido que incluso lo podemos apreciar en versiones más pequeñas, que seguramente eran el núcleo de un complejo doméstico. Estos recreaban el mismo orden y concepto observado en los patios hundidos monumentales, bardas o muros de roca que delimitan un espacio cuadrangular en el cual se realizaban actividades al aire libre. Después de explorar el área notamos que todas estas estructuras se encuentran delimitadas o al interior de un gran espacio bordeado por murallas y albarradas muy bien formadas y con cimientos profundos, tal vez a manera de protección y organización del espacio. Si esta gente antigua fue agrícola, seguramente tenían sus campos de cultivo dispuestos alrededor de sus construcciones, por lo cual muchas bases de rocas pudieron igualmente ser puntos de observación o eran destinadas a diferentes actividades cotidianas. Como podemos apreciar en esta toma, se trata de un cúmulo de rocas con forma más o menos rectangular cerca de murallas en hileras, posicionadas siguiendo la forma del cerro y la pequeña cañada. Podemos pensar que estas murallas fueron una manera de proteger y delimitar el acceso a las chozas, construidas sobre los basamentos de roca. Incluso se podía colocar espinos sobre todas las murallas y terrazas para complementar la barrera al espacio interior. Este sistema de defensa o murallas lo hemos visto en varios sitios arqueológicos de Guanajuato y Querétaro, como en la Trinidad de Quisquiapan y el Cerro del Culiacán, donde igualmente hay asentamientos fuertemente amurallados y con construcciones similares. Lo que nos habla de una gran tradición cultural que se extendió principalmente por todo el Bajío, que incluyen los territorios del centro y sur de Guanajuato, norte de Michoacán y sur de Querétaro. Según los descubrimientos arqueológicos y estudios aplicados a zonas arqueológicas como en Plazuelas y Peralta en Guanajuato, la tradición de patios hundidos abarcó principalmente de los años 100 d.C. al 900 d.C. Hemos observado en este núcleo de población que las unidades domésticas se distribuían alrededor o cerca de un centro rector, y cada familia contaba con un espacio determinado dividido por estas largas murallas, que en algunos puntos se topan paralelamente con otra muralla, formando espacios transitables, tal vez a manera de calzadas o caminos de acceso a los terrenos delimitados. En medio de estos grandes terrenos, donde creemos serán las áreas agrícolas, es donde encontramos usualmente las plataformas o los montículos. Muchos de los cuales se notan con derrumbes o derruidos por el gran paso del tiempo, sin embargo al observarlos bien, podemos imaginar cuando estos lucían completamente diferentes, más ordenados y bien construidos. Algunas estructuras como esta, creemos pudieron ser puntos estratégicos de vigilancia u observación, como si fuera una pequeña terraza. Aún conserva las alineaciones originales. Esta construcción de rocas fue colocada en lo alto de una pequeña inclinación de la loma, desde aquí se puede ver a cualquier grupo que venga subiendo desde abajo. Además la muralla cercana divide y restringe el espacio. Creemos que posiblemente estas murallas eran reforzadas con ramos de espinos, que dificultarían aún más una rápida introducción a los recintos o terrenos habitados. Después de una buena caminata y alejarnos, cruzando hacia otros cerros pensamos que íbamos a dejar de encontrar estructuras, sin embargo fue cuando comenzamos a encontrar más, inclusive con un mejor grado de conservación. Eran tantas que solo nos enfocamos en las más visualmente llamativas. Aquí podemos ver un basamento que conserva una sección del muro que formaba un cuarto, o esta otra, que es de las mejores conservadas que hemos visto en esta caminata. Se aprecia el muro de contención con una forma ovalada, por lo cual podemos saber que en su momento esta estructura tenía una forma redondeada y estaba bien estructurada. Si seguimos el contorno del muro que se conserva, podemos imaginar la silueta como lucía en su momento. Observando el paisaje desde aquí, nos preguntamos, ¿cuántas estructuras más hay escondidas bajo la vegetación en los cerros? Como esta que encontramos después de buscar un buen rato. Lo impresionante de esta es que vista desde planta, se puede apreciar la forma rectangular y las esquinas o hileras de los muros de contención de la plataforma. O como en esta otra, que si no es la más grande que vimos, si la mejor conservada, ya que aún se nota la estructura original de la construcción, de cuatro esquinas bien formadas en hileras verticales y en talud. Se trata de un basamento o plataforma. Lo más curioso de esta estructura es que no contaba con una escalinata de acceso central, sino que tiene una rampa dosada en paralelo al muro que daba el acceso. Así es como muchas estructuras de las que vimos en este video seguramente lucían en el pasado, con una mejor forma y silueta. Sin duda valió la pena todo este recorrido. Es poco lo que sabemos de estos sitios arqueológicos. No sabemos quiénes los construyeron, qué lengua usaban o en qué época exacta fueron construidos y qué función tenían. Suponemos muchas pudieron ser casas, sin embargo otras pudieron tener otra función. Por estar localizadas en los cerros, no dudamos también muchas puedan ser adoratorios o altares, ya que los cerros eran sagrados y se les rendía culto. La población igualmente pudo vivir donde hoy es el pueblo moderno en la zona fértil y con agua. Esperemos todo esto se conserve y estudie para el futuro.